¿Has visto? En la esquina superior derecha en este momento está apareciendo un título que dice Lee tu horóscopo de hoy. Es el enlace que tienes que pulsar para acceder al horóscopo de hoy de Arcanos.com cada día. Esta funcionalidad solamente está activa en YouTube, así que cuando pulses verás que aparece una fotografía, un enlace, pulsa cualquiera de ellos y estarás directamente en Arcanos.com para leer nuestro horóscopo de hoy. Si no ves el título este, no te preocupes, pulsa la pantalla, aparece un círculo con una letra I, pulsa eso y verás todo lo que te digo. Pero no es lo único que he venido a decirte antes de comenzar con el vídeo de la semana. Pero espera, 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 hay que cambiar algo, algo que está aquí en el título no está bien, no es correcto. Listo, está cambiado. ¿Qué ha variado? Que tenemos un año más en YouTube. Ahora 11 años cumplimos. Hace tanto tiempo fue, fíjate, esta es la semana 29. Del 15 al 21 de julio, exactamente como coincide esta semana, en el año 2007 iniciamos estas emisiones. 11 años han pasado y se repite la misma semana, del 15 al 21 de julio esta vez. Y bueno, estamos muy contentos de celebrar esto contigo, un aniversario más. Y para celebrarlo, entregamos más. A pesar de todo lo que ya damos, siete horóscopos diarios, el horóscopo de la salud, este video horóscopo semanal al que te has habituado, ahora una nueva sección. Vídeos respondiendo preguntas de ustedes. Mira, mira, en este momento aparece otro texto con el enlace respectivo para que puedas visualizar el video con la pregunta que esta vez nos convoca. Y que es, ¿me es fiel? Eso se lo respondo a los 12 signos zodiacales. Pero no te preocupes, no tienes que detener ahora la visualización de tu video de la semana. Al final, si gustas, pulsas la pantalla de tu dispositivo móvil o, en fin, el ordenador, computadora, lo que sea que estés usando y podrás ver los enlaces que siempre están dentro del círculo con la letra I. Y podrás ver también el video respondiendo a esta pregunta. Y siempre en los comentarios de nuestros videos, deja la que tú creas que puede ser la siguiente. Por favor, algo lo más específico y preciso posible. No más de cuatro palabras, nada de datos personales, ni fechas de nacimiento, ni contar tu historia, directo al grano. Y eso se responderá. Te recuerdo que en arcanos.com ingresas donde están las tarjetas de crédito girando. Es donde debes pulsar para pagar tu lectura de tarot sin temor alguno. Puedes usar tarjeta de débito, no tiene que ser de crédito. Basta que sea Visa, Mastercard y ya está. Y tus likes, pulgar arriba, me gusta, nos ayudan tremendamente. Ahora sí, procedamos con el video de la semana. Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com, siendo esta la semana 29 de 2018. Comenzaremos con la primera capa, el primer despliegue de Arcanos del Tarot en sus 12 clásicas casas, con los 12 eventos más importantes del ser humano en la vida de todos, que nos ayudan pues en el análisis básico que hacemos aquí. Luego superpondremos dos capas más, pero ya tenemos información. Como que en cuanto a dinero Sagitario, pues mira, la buena fortuna parece sonreírte, luego de una época complicada. Enfrentarás problemas. Siempre es así, ya veremos más. Trabajo dependiente, profesión, tienes todo para triunfar, todo para elevarte por encima del promedio, pero parece que no estás haciendo tu tarea. Solteros, ilusión, esperanza, posibilidades, parejas. Tiene que haber cambios, no se están comprendiendo bien, no se están entendiendo. Vamos allá. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Sagitario. Todavía no te das cuenta, todavía no distingues bien la oportunidad, porque parece estar cubierta por una densa bruma. Y esto, pues, al no aclararte la mirada, no te permite ver lo que hay entre tus manos, que ya lo tienes. Ya está ahí. Un mercado potencial enorme para lo tuyo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, investigar más, indagar y sobre todo eliminar todo prejuicio, todo preconcepto. Adaptarte a la realidad, fluir con ella, ser uno con el mundo. No creer que todos sienten y piensan como tú. Francamente, eso es lo que menos importa. Tienes que ser uno con esa mente colectiva para detectar qué quieren, qué buscan, qué anhelan. Y eso tú les darás. Trabajador dependiente profesional de Sagitario esta semana. Tus superiores perciben que eres la persona justa y precisa para el puesto. Están en lo cierto. Tienes todo para destacar. Tienes todo para brillar con luz propia. Pero pareces estar como dormido, aletargado, muy lento. Y esto no te permite ver más allá de tus narices y de todo aquello que puedes enfrentar mejor si te pones en campaña. No arruines esta oportunidad que te da la vida, ya que tienes la confianza de tus superiores, ya que hay gran expectativa en la organización por todo lo que puedes lograr, porque tienes un pasado exitoso. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué estás así? Despiértate, comienza a andar. Solteros de Sagitario esta semana, aquellos que están solos y desesperadamente buscando al amor. Y pues mira que lo pueden encontrar. Claro que hay que ir con calma, paso a paso, con pies de plomo, si eres hombre. Una persona te llenará de ilusión. Tú dirás, caramba, se me hizo. Por fin la vida me da lo que tanto he querido. Sí y no. La persona existe, es real, es concreta, está ahí. ¿Cuál es el no? Que puede que no coincidan en cosas que para ti pues son no negociables. Cosas con las que no estás dispuesto a dejar pasar. No quieres renunciar a ciertas visiones, ciertas conductas, ciertas formas de conducirte por la vida en términos de amor y pareja. ¿Que esto es una traba importante? Mira, depende de cuánta capacidad de adaptación tengas. Por ahora, en este momento inicial parece que no mucha. Por ahora se te ve intransigente. Pero deja que esta persona muestre lo suyo. Deja que te conquiste. Deja simplemente que te mire en lo más profundo de tu corazón. Después de eso hablamos. Si eres mujer. Quizá te están contando cosas que no se adecúan mucho a la verdad, a la realidad. Yo veo que una persona amiga, una persona cercana, te vendrá pues con el dato del siglo, supuestamente. Mira, aquí está la persona perfecta para ti. Yo le conozco. Yo puedo hacer que todo ocurra. Yo puedo concertar la primera cita. Puede que sí. Pero puede también que esa no sea la manera más correcta. No todo tan armado, tan arreglado, tan previamente dispuesto. Aquí será mejor que de manera más inteligente y astuta se generen las condiciones como para que, oh maravilla, se produce el encuentro casual. Que de casual no tendrá nada, ¿no? Pero hay que armarlo así. Si se unen mentes y voluntades en pos de ese objetivo, se puede lograr. Parejas de Sagitario esta semana, novios enamorados, esposos. La relación ha estado funcionando bien. Pero eso, pues, suena a tiempo pasado y lo es. Ahora están viviendo situaciones que, francamente, hay que cambiar. Si eres hombre. Si todo sigue como hasta ahora, la verdad es que vuestra relación, este romance, va camino al abismo. A un hondo precipicio del cual no podrán salir. No hay por qué llegar a esta situación. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa no se está llevando bien? Parece, pues, que se están hiriendo por cosas absurdas. Porque a veces uno hace comentarios que cree que son graciosos, divertidos, pero es sarcasmo puro y duro que solo hiere al corazón. Y eso, en una relación amorosa, no sirve de nada. Quizá con ciertos amigotes, puede que sí. Pero no con tu pareja, pues. Tienes que cambiar. Tienes que moldear tu carácter y acercarlo más a lo que tu pareja anhela. Si eres mujer. ¿Quieres que todo sea acuerdo? ¿Todo sea entendimiento? ¿Que todo sea concordia? Universal deseo, sin duda alguna. Pero, un poco complicado por ahora, porque parece que las razones principales para estar de acuerdo se han quedado en el ayer. Están ahí en el pasado y no hay manera objetiva e inmediata de traer esas razones aquí al presente. Habrá que inventar otras, entonces. Tu pareja lo tiene que entender. Si las condiciones han cambiado y ahora la vida les golpea. Ahora, todo es distinto porque ya no es solamente, oh, el romance de fin de semana. Oh, qué guapos estamos los dos que nos vamos a ver. De pronto, pues, ya la vida se comparte y comienzan a aparecer las pequeñas miserias humanas. Hay que sobreponerse a eso. Hay que actuar como si estuvieran enamorándose cada día. Tú lo puedes hacer. Tu pareja también. ¿Que es un esfuerzo adicional dado todo lo que ya viven? Cierto. ¿Que vale la pena? También. Muchísimas gracias. Todos los videos de arcanos.com tienen una manera de llegar directamente a nuestro horóscopo de hoy. Fíjate en la esquina superior derecha. Aparecerá el mensaje, lee tu horóscopo de hoy. Púlsalo cuando lo veas. Si ya no lo ves, pulsa la pantalla o detén el video. En la misma esquina superior derecha aparece un círculo con una letra I. Pulsa ese círculo. Ahora verás una fotografía y un enlace. Pulsa cualquiera de ellos. Ahora ya estás en el horóscopo de hoy de arcanos.com. Es la manera más fácil de leer cada día los siete horóscopos temáticos que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal!